Buenos días, estimados vecinos. Mi nombre es María Cecilia Moreno Astengo. Me estoy presentando como presidenta para la Junta Vecinal, la 11C, con las señoras Katarsina Dunin-Borkovsky y Gabriela Rostorovsky. Son las personas que me acompañaron en este emprendimiento, tratando de recolectar o recoger las inquietudes de los vecinos y durante este año tratar de mejorarlas por lo menos en algo si no se pueden realizar totalmente. Quería convocarlos a ver si se inscriben en la página web de la Municipalidad Miraflores hasta el 30 de septiembre, para que puedan emitir su voto electrónico el día 8 de octubre o de lo contrario, acercarse al Parque Reducto, donde se dará el voto presencial. Espero poderlos ayudar, espero poder cumplir con las metas que nos estamos trazando en este año y poder resolver en algo la problemática de la zona. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.